hola cómo estás bueno es un gusto tenerte del otro lado estos son los pasos que debes de hacer para acceder a toda la información que tengo para ti lo primero es ver este vídeo completamente hasta el final y hacer todos los pasos para que no te pierdas ninguna de la información que tenemos dispuesta para ti entonces lo primero que hay de hacer es unirte la comunidad que tenemos en telegram allí compartimos también más información para que puedas sumarle educación a tu vida y allí estamos aliados con un canal que es el de seminarios online que es una universidad de marketing digital donde vamos a compartir contigo pues muchas más experiencias y mucha más información para que te puedas desarrollar como un profesional en el marketing digital adicionalmente pues lo que vas a hacer es bajar para conocer todo el contenido de la página y aquí vas a tener el listado de las clases que te prometí en el vídeo anterior y aquí vas a poder ver cada una de ellas esas clases están enfocadas a nichos de mercados y muy importante que las veas o pues si esto alguna información de la que está acá ya hace un match con lo que haces pues simplemente te vas a la clase que realmente te interese adicional adicional vas a seguir bajando y vas a ver todas las clases que tenemos y acá vas a encontrar 37 clases más donde explicamos estrategias para vender por internet o para hacer otras cosas que el mundo digital el día de hoy nos permite adicionalmente pues una clase bonus que es muy importante que es el tema para aprender nosotros a vender productos desde china si así lo queremos y bueno es una clase que vale oro literalmente adicionalmente pues tengo unos bonus para ti acá simplemente sigues bajando y vas a conocer los vídeos donde te explico la información adicional que voy a compartir por hacer parte de mi comunidad estudiantil vale y acá te voy a hacer un recuento de lo que obtienen las personas cuando se unen a mi comunidad estudiantil lo primero es que van a tener un canal donde van a poder vender todos los productos físicos que tengo sin necesidad de invertir en inventario es muy importante que lo tengas en cuenta nosotros nos encargamos del despacho y del recaudo del dinero y pagar las comisiones si estás en colombia pues se hacen a través de bancolombia o si estás en otro país no importa porque te las podemos hacer llegar a través de paypal o western union o otras formas digitales que existen hoy en día en el mercado posteriormente vas a recibir toda una estrategia comercial ya montada para que tú empieces tu negocio lo más antes posible literalmente tú puedes tener tu negocio digital en menos de unas 6 horas a 12 horas promedio si ya que yo te entrego el paso a paso de cómo hacer todo esto y cómo editar cada uno de los puntos para que tú puedas tener tu negocio lo más rápido posible eso es un catálogo con los productos listos para vender y donde tú puedes comisionar el 80 por ciento por cada venta de ellos pero esto está creado en un ecosistema propio en un ecosistema de terceros para nosotros tener el control de todo lo que vamos haciendo y esto ya te lo entregó montado te lo entregó listo para que simplemente sea reemplazar unos links y tú puedas comenzar a vender todos los productos que tenemos acá por categoría que son más de 300 al día de hoy adicionalmente te va a entregar todo el ecosistema todo el embudo de ventas y de esa estrategia comercial con las páginas ya listas las maquetas ya listas para vender cualquier producto o servicio y como te digo ya las categorizaciones de los productos digitales para que simplemente la vas actualizando a medida que saquemos más cursos y tú puedas ofrecerle a tu comunidad o a tus clientes potenciales una muy buena información y así puedas obtener ingresos a través de las ventas de todos estos productos entonces aquí hay una oportunidad muy grande porque adicionalmente lo que ya te entregamos acá y con el canal de productos físicos si tú estás vendiendo un producto digital y lo puedes hacer un match con los productos que tenemos acá porque aquí manejamos más o menos unos 5 o 6 nichos que es el de belleza el de mascotas deportes ropa hobbies y bueno algunos más que se van a ir sumando día a día qué es lo importante de esto que aquí hay unos unas 2000 referencias y tenemos esas referencias cuentan con alrededor de unos con unos inventarios por encima de las 300 500 mil unidades qué quiere decir esto que tienes una oportunidad de escalar tus ventas y de vender masivo sin invertir un peso adicional que quede eso muy claro no tienes que invertir en inventario eso es un plus que te ofrezco por hacer parte de mi comunidad de estudiantes es decir por pertenecer a seminarios online bajo mi mi referenciación ok bueno entonces hagamos una recopilación puedes acceder al canal privado donde están los productos físicos vas a poder también replicar esa estrategia comercial donde es un embudo de ventas donde agregamos valor a las personas con toda esta información que tenemos acá es muy importante y todo este ecosistema ya creado para que lo implementes en menos de seis horas oa doce horas con la guía que te voy a dar adicionalmente voy a estar contigo acompañándote en los procesos de aprendizaje y de implementación para que puedas avanzar de manera más rápida esto es algo que a mí me hubiera gustado tener en el principio y por eso te ofrezco mi conocimiento mi acompañamiento y mi experiencia para que acortes esa curvatura de aprendizaje y puedas avanzar mucho más fácil o más rápido en este tema profesional de las ventas por internet listo entonces recordarte que es muy importante que te unas a nuestra comunidad en telegram ahí vas a encontrar también las instrucciones para unirte a nuestro canal aliado que es el de seminarios online donde todos los días compartimos información de valor clases estrategias contenido de material e impulso capacitaciones también a las cinco de la tarde al mediodía para ayudarte a que te vuelvas un profesional en las ventas por internet entonces bueno no siendo más te doy las gracias por estar acá y te invito a que te unas y que posiblemente pues seas parte de mi comunidad estudiantil y aproveches todo los bonos adicionales que tengo para ti bueno feliz día feliz tarde feliz noche donde quiera que estés y depende de la hora que estés viendo este vídeo chao chao